¡Caramba! La recepción está parpadeando de nuevo. Todo lo que consigo es un tipo peludo con una gran nariz y un problema de actitud. No se preocupe, senora de las cinco décadas, que su bola de cristal no está para nada. A que usted preguijo un gran especial de Harrow y, si no me cree, vea las imágenes a continuación XD. Los personajes animados se involucran en el peligro misterioso. Mientras tanto, Bumbio habrá ya de investigar la misteriosa mansión en Bruja. Y nuestros protagonistas tiemblan de miedo ante los vianos, más de míos y por A.R. Corriendo, gritando de aquí para acá y de acaparaza que no tendrás respiro alguno. Mucha diversión y acción halloween es que en esta noche de brujas brujeras. Transformaciones de Luna Nena Criaturas que mutan en sustancias vergosas Y hasta verán épicos crossovers de todos los tiempos Que te verás en nuestro especial de Halloween Heno de macabros hechizos que a la que se te salta el corazón con tonto heno de alegría El martes 30 y uno de ocuple dese las 17 horas, solo por el B ¡Jejeje!